Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y ante todo quiero darle las gracias a ustedes. Enseguida les voy a explicar por qué. Estoy en la zona de Galilea, en un lugar que se llama Domus Galilea, que es un monasterio que está ubicado en el monte de las Bienaventuranzas, aquel monte en el que Yeshua, Jesús, dio su famoso sermón. ¿Y por qué les digo gracias a ustedes? Les digo gracias a ustedes porque de casualidad llegué al Padre Francesco, que es un padre que es uno de los líderes espirituales de este lugar y el líder del seminario en el cual aquí llegan de todo el mundo a terminar, a concluir los estudios de una corriente muy especial que realmente no recuerdo el nombre ahora, pero enseguida nos van a dar la explicación. Y les estoy diciendo gracias a ustedes porque gracias a ustedes por la forma en la que ustedes dialogan, en la forma en la que ustedes comentan, en la forma en la que ustedes son tolerantes y reciben a las demás creencias, a las demás corrientes, a las demás religiones, a mí se me empezaron a abrir puertas de un montón de lugares en Israel. Suficiente con que diga un bacari suelto en Israel que saben cuál es el público que sigue a esta familia, a este canal y nos abren las puertas. Y por eso, gracias. Enseguida voy a entrar. Recibimos una invitación hermosísima del Padre Francesco que habla español y con él voy a hacer un recorrido por este hermoso, hermoso, hermoso lugar. Y él también nos va a explicar sobre los mejores rincones, sobre este proyecto que intenta juntar religiones, especialmente a los católicos, los cristianos, los judíos y también los árabes. Y tienen actividades durante muchos días del año, especialmente el primer fin de semana, el primer Shabbat del año, del año gregoriano, la primera semana de enero, que desde ya les digo de que cuando llegue ese día voy a ser el primero de la fila, me voy a sentar en la primera fila y voy a mostrarles ese acontecimiento. Vamos a entrar, llegó la hora, son las 3 de la tarde, hoy es sábado, Shabbat, 29 de mayo creo que es hoy, y nos está esperando Francesco para darnos un video que yo mañana se los pienso subir a ustedes. Entonces aquí estamos en la Domus Galilei, en hebreo Beta Galil, que se encuentra en el monte de las Benaventuranza, que según la tradición es el lugar donde Jesucristo ha proclamado un trozo muy importante del Evangelio, un discurso que se llama Sermón de la Montaña, y esta casa está en una propiedad franciscana, los franciscanos nos han conseguido esta propiedad, este terreno, y nosotros con los voluntarios de todo el mundo hemos construido esta casa, ha sido inaugurada por el Papa San Juan Pablo II, que vino aquí en su histórica visita del año 2000, y cuando vino ha pronunciado algunas palabras importantes, que ahora les voy a decir al interior. Una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo se llama? Eso te lo dejo a ti, pero... ¡No! Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tenemos el honor? Me llamo Francesco, soy un sacerdote de la diócesis de Roma, que está aquí hace 19 años. ¿Cómo hablas español? Hablo español porque lo he aprendido desde que era pequeño, porque dos personajes, Kiko y Carmen, vivieron en mi casa, y después también el seminario, porque yo vengo de un seminario internacional, donde venían de todas las naciones, y también especialmente de España y de Hispanoamérica, Latinoamérica. ¿Es verdad que hablas otros idiomas también? Sí, sí, sí. ¿Por ejemplo, el árabe, el francés? Árabe, hebreo, francés, inglés... Arameo. Sí, arameo, sí. Ok, ok. El más antiguo lo dejamos. Vamos a entrar y nos vamos a hacer una visita. ¡Guau! Sí. Entonces, esto es el atrio, la reception, nosotros la llamamos, y aquí están unas palabras que ha dicho justamente el Papa Juan Pablo II cuando vino a inaugurar la casa, dijo solamente esta frase en italiano, la pronunciada, el Señor había esperado aquí sobre esta montaña, que quiere decir, el Señor os estaba esperando aquí sobre este monte. Entonces, lo decimos a todos los que vienen a visitar esta casa, también a todos los que oyen, el Señor os esperaba aquí en esta montaña. Muy bien. ¿Esta es la entrada, el hall, a qué? Esta es la entrada... Este monasterio, centro internacional, construido por un camino al interior de la Iglesia Católica que se llama Camino Neocatecumenal, que es un camino de redescubrimiento de nuestra fe, de nuestro bautismo, pero también de nuestras raíces, entonces también de las raíces judías. Por eso es un puente también entre el mundo católico y el mundo judío y también tenemos una relación especial con los cristianos aquí. La mayoría de los cristianos son árabes, entonces también hacemos este puente también con el mundo cristiano árabe. Francesco, ¿usted es padre? Sí, pero no importa. No, yo quiero respetar lo que hay padre. Y yo quiero decirle que justamente por lo que me acaba de decir, yo vine aquí. Yo lo vi a usted por YouTube y vi que esta institución tiene la misión de unir, tiene la misión de juntar, y por eso vine aquí, pedí permiso, y desde ya le quiero decir gracias por haberme recibido. Yo soy aquí una sola persona en cuerpo, pero hay millones de almas que van a ver y van a acompañarnos en este paseo. No lo quiero presionar, pero... No, todo lo contrario. Para mí es un honor, una alegría que me has contactado y me alegro muchísimo que has venido. El espíritu de esta casa justamente es la belleza, porque el iniciador de nuestro camino, que se llama Kiko, que es de España, Kiko Arguello, junto con otra iniciadora, son dos laicos, que se llama Carmen, él era un artista. Entonces el espíritu de esta casa es justamente la belleza, porque la belleza es un signo de amor, de acogida, por eso es una casa abierta, bella, solamente para que los que vengan se sientan acogidos y amados, como tú has dicho. Entonces también esto es para ti y para todos los que puedan aprovechar, que no pueden visitar ahora, a lo mejor lo podrán hacer más adelante. Es decir que a este lugar, uno cuando esté de turismo por Israel, puede venir a visitarlo. Sí, 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 claramente, siempre abierta. ¿En qué momento? No, los domingos no. No, aparte los domingos, que no es abierta, pero es abierta a la mañana y en la tarde. ¡Wow! Esto es espectacular, esto es hermosísimo. Este es un claustro, también ha sido pensado para dar una idea de serenidad, los arcos, la pedra también, se llama en italiano pedra serena, porque da una shalva, se dice en hebreo, o sea, tranquilidad, una tranquilidad, una sensación de tranquilidad. Ok, arcos y todo. Y este es un pasillo que nos deriva hacia dónde? Esto es la librería, donde tenemos una cosa muy preciosa. ¿Librería o biblioteca? Disculpe, una biblioteca. No, no, está bien, está bien. Una biblioteca, porque... Library, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí tenemos... ¡Wow! Los diez mandamientos. Sí, los diez mandamientos en hebreo y latín, porque el idioma oficial de la Iglesia Católica es latín, y es como una entrada a la biblioteca, porque es la palabra, La idea es que es el agua que desciende del cielo, como dice el profeta Isaías, que no vuelve sin dar fruto, entonces son las palabras de vida, la vida que baja del cielo, que son las palabras de la Torah. Es hermosísimo esto. Y esa es la entrada a la biblioteca. Sí, podemos entrar, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces esta es la biblioteca. La idea de la biblioteca es que es como el universo, con todas las estrellas. Vamos a filmar de ahí que tengo el... porque todo el universo es la Torah. Por eso hemos puesto aquí los versículos del Midrash Bereshita Tata, el gran Midrash al libro de la Génesis, el versículo 1.1, Alephalet, que dice, El santo, bendito él sea, ha visto la Torah y ha creado el mundo. O sea, que todo el universo tiene un proyecto, una belleza, un principio, un logos, que es la Torah, la palabra de Dios, su amor, porque si vemos aquí tenemos el Kineret, el lago de Galilea, es una maravilla. ¡Wow! El principio de todo, el núcleo de todo, esta belleza, este amor de Dios. Entonces, esto es el sentido de esta... Y aquí tenemos un rollo de la Torah muy precioso, muy antiguo, del siglo XVI, XVII, que ha sido un regalo con un arsonismo. ¿En hebreo? Sí, sí. ¿Escrito por un Soferstan? Un Soferstan que viene del norte de África y entonces no puede ser utilizado para el uso sinagogal. Pero nosotros aquí no podemos guardarlo. Hemos pedido un permiso especial a la lavinado de Israel porque saben cuando la Torah es la reina de Israel, es la esposa. Entonces, hay que hacer un funerado y ponerla en la guinilla. Sí. Pero hemos pedido un permiso especial porque el deseo de este obispo es que Sefer Torah volviese a la terra de Israel. No solamente nos han dado el permiso de la lavinado de Israel, sino que han sido tan buenos de venir aquí y hemos hecho una inauguración maravillosa con los rabinos, también con los cristianos, algunos obispos, que fue maravilloso. Ellos se han proclamado, han cantado del Sefer Torah y entonces es una gracia, un regalo enorme para nosotros guardar esto y también que vienen aquí con Dios, Israel, y también esto nos une porque también para nosotros la Torah es palabra de Dios, para nosotros cristianos. Por supuesto, por supuesto. Y aquí tenemos las palabras de Jesús porque el sermón de la montaña, porque aquí en este monte, el sermón de la montaña es una adrashah de la Torah. Prácticamente Jesucristo da su interpretación de la Torah, ¿no? Entonces... O sea que estamos, porque antes no nos ubicamos geográficamente, estamos en el monte de las Bienaventuranzas que según la tradición cristiana y la fe cristiana acá dio Jesús y Yeshua dio el sermón de las Bienaventuranzas bajando hacia el... por este mismo monte, hacia ahí abajo. Estás preparadísimo. Es. Sí. Es de dos pisos, la biblioteca, entonces hemos puesto en hebreo, en griego, porque en latín, disculpen, en griego que es el idioma original del Nuevo Testamento y también en árabe porque aquí la mayoría de los cristianos son. Ah, ¿dónde hay árabe? En griego más árabe. Allá. Ah, Wallah. En árabe. Ahí está. Es verdad. Qué belleza. Esta vista. Respecto a las instituciones de Israel que son judías, ¿tienen problemas aquí? ¿Tienen algunas limitaciones? No, no, no. Absolutamente no. Todo lo contrario. Tenemos una buenísima relación. Después os voy a contar. Ah, quizás después se pueda salir ahí. Sí. Ok. Ok. Guau. Qué hermoso. ¿Y ese libro? Y ese libro es un... Yo quiero mostrar este balcón. Sí. Porque yo me acuerdo cuando fuimos en la Betbisch-Batellion. Sí. En la... Porque es un capolaboro. Es, ¿cómo se dice? Una maravilla de lectura. El Palacio de Justicia estuvo, el canal estuvo ahí. Yo, 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 yo me fui a tomar las midot, las dimensiones, porque también la idea es recoger algunos elementos de la arquitectura israelí para que los judíos o israelí que vengan se sientan acogidos más. Este edificio, por lo visto, es nuevo relativamente, ¿no? Sí, sí. Digamos, la primera parte ha sido inaugurada en el año 2000, pero después, en algunos años, la biblioteca y otros, porque es muy grande, es una casa en cinco pisos solo. ¿Cinco pisos esto? Sí, porque tenemos cien habitaciones para los peregrinos o lo que quieren venir. ¿Y qué tipo de libros hay aquí? Bueno, tenemos libros de todo esto. Ah, judaica. Sí, por ejemplo, aquí son principalmente especializados sobre el sermón de la montaña y la sagrada escritura y también en la Torah, claramente, por qué son relacionados. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una... Esto también es un regalo de Madrid. Esto es algo de muy particular porque es un antifonario. O sea, cuando los monjes rezaban, cantaban los salmos, cada salmo hay como un antífona, una introducción, un versículo tomado. Entonces, desde lejos, podían cantar un coro, por eso es tan grande. Y está la música antigua gregoriana, que es la antigua música. Guau. Una pregunta. ¿Quién lee estos libros? Acá hay gente que vive, hay gente que estudia. Es muy importante. Esta casa es llevada por voluntarios, o sea, hay seminaristas. ¿Qué significa es llevada? ¿Que viven? Que todos los servicios, la manutención de la casa, cuando están los peregrinos, la limpieza, todo, todo, los llevan los voluntarios, hay aquí 90 voluntarios que llevan esta casa. Entonces, por eso hemos podido construir algo así, porque todos los voluntarios trabajan, hacen, y tenemos un ritmo de oración, y también de oración, porque de oración y de trabajo, porque para trabajar, acoger los peregrinos, se necesita un espíritu de amor. Entonces, la oración nos ayuda a acoger el otro con más amor, con más... ¿Voluntarios de Israel o de diferentes lugares del mundo? No, no, son de diferentes lugares del mundo. Sí, son de diferentes lugares. ¿Jóvenes? Jóvenes, también menos jóvenes hay, pero también hay familias. ¿Qué es esto? Esto es un monumento al sermón de la montaña. Por eso está las bienaventuranzas en hebreo. Y aquí está una puerta, una puerta estrecha, porque en el sermón de la montaña Jesús dice, intentad entrar por la puerta estrecha, porque largo es el camino que conduce a la perdición, pero muy estrecho es el camino que va a la vida. O sea, Jesús dice que hay que para entrar en el reino de los cielos, dice también el tren, hay que ser pequeños, hay que ser vintes, y eso es muy interesante porque todos tenemos hechos, acontecimientos en nuestra vida que nos obligan a ser pequeños. ¿Sabe lo que me recuerda, Francesco? La entrada al santo sepulcro que también para entrar en Belén tengo que agacharme o arrodillarme. Así tenemos que hacer hacia el otro, o sea, no podemos acceder al otro sin humildad, como Jacob. ¿Por qué Jacob? Se dice en la escritura, ¿no? Vamos a mostrar la vista. Ra'iti, paneja, kirot, penelohim. O sea, dice a Esaú, he visto tu rostro como el sello del santo. ¿Por qué? Porque salió de la lucha con Dios cojo, herido, cogeando, herido, entonces con la debilidad y entonces con esta debilidad ha podido ir al hermano. Cuando nosotros somos, o sea, el Señor nos concede ser humildes, ser un poquito pequeño, entonces es más fácil acceder y ver en el otro el rostro de Dios. Interesante, qué lindo, es verdad. Bueno, esta es una vista maravillosa del mar de Galilea, por supuesto, conectadísima con el cristianismo. Digamos, uno de los deseos, el deseo más grande de nuestra vida es venir aquí, en Israel, en Tierra Santa. Ah. O sea, todos, todos, los que terminan nuestro camino vienen aquí a terminar su camino de fe y entonces son, hablamos de más o menos alrededor de un millón y medio de personas. ¿A qué te refieres camino? ¿A estudios? Es un camino de fe, un camino de fe que es una formación, es más que un estudio. Ah, claro, pues no se termina. Es un estudio intelectual, bueno, podemos decir estudio, pero es algo que toca muy profundamente nuestra existencia. Ajá. Entonces, todo el mundo viene aquí. Ok, y, o sea, ellos, la gente estudia en diferentes lugares del, ¿y esto? Sí. En diferentes lugares del mundo que aquí vienen a recibirse, a egresarse, digamos, ok, y, y, y es solo hombres? Pero hacer una experiencia espiritual, es más que no estudio. Ajá. No, 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 son, no, no, hombres, mujeres, son familias, en nuestro camino hay gente. ¿Hay lugar para todos aquí? Solamente sacerdotes, no. Ok, no, explícame, explícame. Sí, sí, no, no, lo digo así, en broma, para decir que, ah, para que tú lo seas. Entonces, y aquí tenemos, este es el lugar donde yo vivo, más, digamos, que es el lugar del seminario, donde tenemos un seminario, o sea, chicos de todo el mundo, también de Israel, árabe, israelí cristianos, la mayoría, pero son de todo el mundo, que estudian para ser sacerdotes aquí en la Tierra Santa, en Israel, Jordania, Palestina, y también Chipre, y entonces aprendemos todos el hebreo, y también el árabe, que es muy importante, para servir los cristianos locales, y entonces aquí vivimos, y es una formación de varios años, o seis años de formación. Herodes no tenía nada que envidiarles a ustedes. Creo que sí. Y aquí tenemos Jesús, que enseña, con los doce discípulos. en el sermón de la montaña, y tenemos una capilla, para la adoración perpetua de la Eucaristía, o sea, oración perpetua, 24 horas aquí rezamos, de dos en dos, una hora, día y noche, o sea, una oración no stop. ¿Está bien? Para todos también. Sí, se van haciendo turnos. sí. ¿Se puede visitar ahí? Se puede visitar, podemos bajar después. ¡Oh, qué vista! Ok. ¿Y esto es este edificio que es? ¿Qué es este edificio que es? O sea, es una sala muy grande de reunión, porque cuando vino aquí, el Papa Pablo VI, en el 64, lamentaba que no había un lugar muy largo para hacer, o amplio, para hacer reuniones, y entonces deseaba que aquí, en la zona del lago, también la iglesia católica tenía un lugar de acogida más grande. Por eso es un auditorio donde caben 800 personas. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ahora lo vamos. De hecho, hoy por hoy, sí, hay varios lugares, en cada visita que viene, une. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, esto es el auditorio que aquí hacemos, por ejemplo, hemos hecho dos veces un encuentro de rabinos, y obispos, y cristianos, católicos, hemos hecho encuentros interreligiosos, de jefes de varias religiones, han venido aquí jefes cristianos, budistas, hinduistas, musulmanes, judíos, por supuesto, los gran rabinos de Israel, el Ashkenazi, el... ¿En serio? Han venido aquí para hacer un encuentro. Hacemos una vez al año, un encuentro de amistad, con los judíos no religiosos también, unos Shabbat, un encuentro de amistad, cantamos juntos, cantamos el Shema, cantamos algunos cantos, de la tradición cristiana en hebreo, y de la tradición también judía. Y vienen, los judíos concurren. Está lleno. Una vez han venido, mil trescientos personas, hemos tenido que decir a las personas... ¿Nos vas a invitar alguna vez a nosotros? vas a ser invitados. Cada primer Shabbat del año, de enero, hacemos una fiesta para celebrar la Hanukkah y la Navidad. O sea, es un encuentro de amistad, de... Quiero venir, quiero venir. Esa gente que está ahí es turista. Estos son israelíes que vienen a visitar la casa. La visita es gratis. Es gratuita, sí. Incluso la explicación de... La explicación, incluso el canto del Shema, porque tenemos un canto del Shema israelí, y esto le gusta mucho a los religiosos y a los religiosos... Porque es un canto que todos saben. Porque esto también, ver un sacerdote o un seminarista de la iglesia que canta, cuando se canta junto al Shema israel... ¿En hebreo? Como nos ha dicho el rabino, es un signo que el Mashiach, el Mesías está cerca, porque es algo que nos une, ¿no? ¡Wow! Ok. Y esta mujer es Carmen. Ah, la que decías. Tenemos esta propiedad gracias a ella, porque ella vino en el año 63, 64, un año entero, y para recurrir los lugares santos, quiso trabajar en las casas de los judíos, entonces conoció las fiestas judías desde el interior, no desde los libros. Conviviendo. Y también ha vivido en casas de los árabes, entonces se enamoró de la Tierra Santa y quiso que todos nosotros venísimos de aquí. Carmen y Kiko era el... Exacto. Ok. Siempre hay explicaciones aquí, todos los grupos que vienen. Quiero aclarar que está explicando en hebreo. Claro. O sea que los turistas son israelíes. Sí, sí. ¿Esto es el candelabro? Sí, esto es un candelabro, que es obra de Kiko Arguello, el iniciador de nuestro camino, que es un artista. Es un... es un... es un... o sea, el azar sardiente. Exacto. Pero es la forma de una menorada, una janucchiada. El símbolo del fuego. Sí, de la menorada. De la luz de Dios. Justamente hoy, en la parasha, en la porción semanal, habla de cómo Dios le instruye a Arón cómo encender el candelabro de siete brazos. Qué maravilla. Aquí hay una pequeña capilla, una pequeña capilla para la oración. Siempre nosotros ponemos aquí, como es como un Arónacotech, es nuestro tabernáculo, la iglesia católica. Aquí hay la Eucaristía, el Egema Cotech, o sea, la Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y siempre ponemos también la Biblia. Y aquí está la Taná, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la palabra. Es como a simbolizar que en el muro de nuestra incapacidad ha venido Dios hacia nosotros a través de su palabra y de su presencia. Y aquí tenemos un cáliz, que es un símbolo del, claramente, es un signo del Kiddush, también del cáliz de la Pascua, y también del cáliz de la Eucaristía, que Jesús hizo la última cena, y que va a iluminar el altar. Este es un lugar de rezo. Este es un lugar de rezo. Este es también un vitraje de la Vete María, también de Kiko, un vitraje que nos invita al silencio, a la contemplación del misterio. La belleza, ese... hablan en español ahí. Sí. Vamos a escucharlo. En esta escena, vemos a un joven con un sombrero rojo. Este joven es el profeta Daniel. ¿Por qué? El profeta Daniel tiene una visión, y en la visión vio a un hombre anciano con una barba blanca y vestido blanco. Es el anciano que vemos allá arriba. Y el padre, el hombre sagaba. Y debajo vio al hijo del hombre. Es la razón por la que vemos que está Jesús. Nosotros somos cristianos. El Cristo no es solamente el sacerdote, el profeta. Como somos cristianos, el Espíritu también va a nosotros el Mesías. Por eso está debajo del padre, el hijo del hombre. El cono, todo el cono es como el cielo. Sin embargo, yo voy a explicar solamente esta parte. En la parte de arriba, vemos que hay algunos edificios, y en medio hay una milpé, una fila bautismana. Representan la Jerusalén celeste en el cielo. Debajo hay cuatro comunidades de personas con vestidos blancos. Estos son los santos, los justos en el cielo. En toda esta parte, en toda esta parte, vemos que está llena de árboles, con frutas, flores. ¿Por qué? Porque representan el jardín del Edén. Y aquí vemos una puerta. Esta es la puerta del jardín del Edén. Y al lado de la puerta, hay una fila con personas. Estas personas son personas importantes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Salomón, la Benjamédez, Pedro, Pablo, personas importantes de la general de la escritura. Pero, ¿por qué todo este icono aquí? O sea, ¿qué sentido tiene todo este icono en esta iglesia? Podemos entender este icono con este hombre que está aquí. Este hombre en realidad, yo no sé quién es, no sé cómo se llama, pero no es importante. Yo sé algo sobre esta persona, que está atada a una columna. También sé otra cosa, que esta persona solo puede ver, ¿qué cosa? La columna. No puede ver otra cosa, no puede ver el histórico, no solamente puede ver la columna. ¿Por qué podemos entender? Bueno, yo dije que venía de Venezuela, yo tengo ocho hermanos, tengo una familia grande. Toda mi vida, yo pensé, fue como una búsqueda constante de la felicidad, ¿no? Porque crecí en una realidad que al crecer en una familia tan grande, al final, he crecido toda la vida con una necesidad de ser el centro de atención, de todo lo que queda, de sentirme realmente único. Está difícil realmente. Yo quería ser feliz. Y pensé tantas veces que si mi madre me amaba, que si era, que si mi padre me amaba, que si era, el hijo único podía ser feliz. Que si yo era el centro de mis amigos, podía ser feliz. Que si era un buen estudiante, podía ser feliz. Y he hecho tantas cosas, tantas cosas, con las que toda mi vida también cosas malas, porque he buscado nuestra felicidad siempre. Y al final, después de hacer tantas cosas, trabajo en general, he visto que mis manos nunca había dado, o sea, siempre me sentió vacío. Un día, escuché, que a mí había uno que me podía dar la felicidad, era el que yo necesitaba, también era el mejor que yo necesitaba. Y sobre todo, lo más grande, que yo no tenía que ser absolutamente nada. Porque en el mundo siempre se exige, a mí, mis amigos me exigían, con mi madre tenía que ser de una forma, con mis hermanos tenía que ser de otra, para sentirme querido. Y es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí, estoy en Israel, es verdad, es un país precioso, pero no es el mío, lo siento. Yo soy Venezuela, aquí no está mi familia, no tengo amigos, vivo en un seminario, ¿por qué? Porque realmente hay uno que me da todo, todo lo que yo necesito, realmente. Y por eso es la razón de ser feliz. ¿Y por qué digo todo esto en relación con este hombre? Porque yo era con este hombre, pensaba que la vida era esta, si mi madre me llamaba, si mi madre solo era para mí, iba a ser feliz. Si mi padre solo era solo para mí, yo podía ser, yo iba a ser el hombre más feliz del mundo. Y no podía ver toda la vida, todo lo que, o sea, el mundo. hoy puedo decir que veo un poco más que todo esto en el mundo, es mucho más grande de lo que yo pensaba. No sé si había cantado el Shema, porque con todos los grupos cantando el Shema. ¿Cómo se llama esa persona? La verdad es que yo no conozco todos los hombres. Pero él es un alumno que vino de Venezuela. No es de nuestro seminario, sino que es aquí de la Domus. Sí, vino por dos años aquí en la Domus para, es un año estudió, por eso no lo conozco bien, porque ha venido hace poco, y ahora, otro, algunos meses, después de un año de estudio, va haciendo este servicio grande. Muy bien. Aquí no se puede entrar descansadamente, pero la vamos a ver desde aquí porque merece la pena. Yo puedo entrar, ¿eh? No, porque no sabe por qué, porque han puesto la moqueta nueva, porque están aprovechando que ahora no viene mucho todavía. Ok. Pero te lo muestro desde aquí. Ok. ¿Qué es moqueta? No, la moqueta, es, ¿cómo se llama? Ah, alfombra. Sí, alfombra. Alfombra, ok. Este es un lugar que nosotros llamamos Yeshiva, o santuario de la palabra, donde escrutamos la palabra de Dios. Entonces, es... ¿Escrutamos la palabra de Dios? Sí, es como el hidroche. Ah, ok. Pedimos. Así, nosotros la llamamos escrutación de la palabra de Dios. o sea, quiere decir que leemos pero en profundidad, o sea, comparándola con nuestra existencia concreta, con nuestra vida concreta. O sea, es algo de muy profundo. Y lo hacen en este lugar? Es como una meditación. Ah, muy bien. Una meditación de la escritura de la palabra de Dios. Ok. Volvimos a la recepción. Sí. Si quieres, podemos bajar. Sí quiero. Otro de los proyectos que hay aquí fuera del de los estudios, la gente viene aquí también a hacer meditación. ¿Para dónde se va? Sí, sí. La gente viene aquí a la hora en peregrinación, muchos, entonces, por un tiempo de peregrinación de recurrir a los lugares santos o por un tiempo de oración, de retiro espiritual. Porque aquí no hacemos business en esta casa. ¿Cómo se lleva a cabo la ideología de intentar de juntar el cristianismo o el catolicismo con el judaísmo? ¿Qué se hace fuera de programas y de encuentros? ¿Hay algunas actividades especiales? Nosotros, prácticamente, en nuestro camino hacemos años y años y años de catequesis sobre la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Entonces, el Antiguo Testamento. Entonces, conocemos muy bien el Antiguo Testamento y también de la tradición judía. Por ejemplo, la relación que hay entre la liturgia cristiana y la liturgia judía. Por ejemplo, el Pesach y la Eucaristía. Entonces, son años y años y años de formación hacia el amor a las fuentes judías, a las mecorot. O sea, eso no es algo de un año o de un estudio sobre un libro. Nuestro camino dura 15 años, 20 años, algunas veces, 25 años en una comunidad, en las parroquias. Entonces, es algo de muy profundo. El camino, me dijiste que se llama... Camino neocatecumenal. Neo-catecumenal. Sí, porque el catecumenado en la Iglesia Antigua era un camino hacia el bautismo. Entonces, se llama neocatecumenal porque nosotros descubrimos lo que ya hemos recibido en el bautismo y entonces toda la riqueza que hemos recibido. ¿Viene aquí gente cristiana? Sí, sí, la mayoría de los... O sea, los que están aquí... Disculpa, yo no conozco mucho las diferencias. La mayoría que vienen aquí a dormir en estas habitaciones porque tenemos cientos habitaciones como esta. ¿Cientos de habitaciones? Sí. Cada... ¿Meot? Sí, Meot. Cada habitación tiene una vista sobre el lago de Galilea. Ok, estas son las habitaciones. Entonces, lo que vienen aquí son peregrinos. Después, a visitar, vienen muchísimos israelíes y también árabes de varias regiones, pero especialmente israelíes. O sea, yo puedo venir como a un hotel. No, porque yo no lo sé. Ah, no es business. Ah. Si uno quiere venir a rezar, se puede, pero... Sí, entiendo. Porque no podemos también. Pero... Porque la casa llevada por los voluntarios no podemos... No son judíos tampoco. Los judíos hacen business. No, no, sí, no, ya sé. También los cristianos. Qué belleza esto, qué belleza esto. Pero, ¿dónde están los cientos de habitaciones? ¿Abajo? Podemos después verlo. No, pregunto, pregunto. ¿Hay en serio? Hay prácticamente es una casa que es como escalones. Sí. Para integrarse con la maravilla de la naturaleza de Galilea, entonces no es un bloque complejo, sino hay cinco pisos hacia abajo. Ah. Esto es. Y esto es el lugar del seminario, o sea, es un monasterio más pequeño al interior del monasterio. Ok. Entonces, ¿dónde vivo yo? ¿Dónde vivimos nosotros? Hay chicos, por ejemplo, ahí hay un chico que es de Jaffa, de Tel Aviv, de Jaffa de Tel Aviv, que habla muy bien el árabe, el hebreo. Y así es. Aquí están nuestras habitaciones, nuestras celdas, donde vivimos nosotros, donde estudiamos, donde regresamos. ¿Y esto es? Y esta es una capilla para la oración perpetua. Nosotros la llamamos adoración de la Eucaristía. Y aquí se reza día y noche, todo el tiempo. ¿Viste el detalle? Los judíos nos cubrimos la cabeza para las sinagogas y nos descubrimos la cabeza para las iglesias. Sí, sí tiene que ser. ¿Sí? A respeto. ¿Y esto qué simboliza? Y estos son arcos de estilo oriental, ¿no? Y esto simboliza, antes de todo, es algo estético para valorizar el panorama. como una ventana. Y después son siete columnas porque el libro de los proverbios dice que la sabiduría ha construido sus siete columnas. Entonces, para nosotros también son símbolos de nuestros sacramentos, que son siete. Pero la cosa muy interesante es que ahí, desde la base de la columna, hay como una fuente que brota, ¿no? Que son como las fuentes del Jordán. Aquí es como el río del Jordán. Es como el río del Jordán que empieza desde allá, se ve desde aquí. Y el lago de Galilea, como el lago de Galilea. Y así, es como un barco, como Jesucristo, que está... Ah, eso no lo sabía, ese detalle. Muy lindo, muy lindo. Pero no te alejes, ¿acá hay viento? Sí, aquí es el lugar donde se ve mejor el panorama porque no hay la casa aquí y aquí también hay otras habitaciones, otros dos pisos. Y allá está el árbol que se ha secado, que se llamaba Terebinto, donde los beduinos decían esta fiesta en honor de Jesús. Y dice... ¿Qué fiesta? Una fiesta en honor de Jesús que decía que aquí había pronunciado las baracatas. ¿Qué relación hay entre Yeshua, Jesús y los beduinos? es porque los musulmanes creen que Jesús es un profeta. No creen que es el enviado del Hijo de Dios, pero creen que es un profeta. Ok. Y entonces aquí hacían una fiesta antes de la fundación del Estado de Israel, algo muy antiguo. y por eso franciscano quisieron comprar esta propiedad. Y originariamente había tres árboles aquí que señalaban el sitio. Por eso hemos otra vez plantado estos tres árboles en memoria de esto. Y aquí tenemos todo el lago de Galilea, allá la ciudad de Tiberias, que como saben es una ciudad santa para los judíos también. Después allá se ve el monte Tabor. la llana de Magdalal y Nozar. Después aquí donde están estos árboles en la iglesia de la iglesia de Franza. Y Kfar Nahum. Allá entre Río Jordán se ve muy bien. Exactamente. Entre Río Jordán, el Golán, Notodio y Golán. Y entonces esto es para nosotros el Lago Santo. Totalmente. Fuera de estudiar aquí y rezar ¿qué otras actividades haces? ¿Estás conectado con el mundo? Sí, mucho, mucho porque en nuestra formación es muy importante la participación a las comunidades locales. Entonces estamos viniendo mucho a las parroquias. Entonces tenemos la vida no es un seminario cerrado, sino que es un seminario donde los chicos participan a las vidas de las comunidades locales, cristianas especialmente, pero muchas veces también conocimos a través de otras regiones tenemos varios contactos y entonces hacemos de todo prácticamente. Ok. Pero son más actividades de cristianas, o sea, de ayudar a la gente en la fe, pero con un conocimiento profundo también de los problemas de la gente, de las familias, porque este camino lo hacemos en comunidades donde hay también familias, chicos, chicas, donde hay gente mayor, o sea, gente de todo, de toda extracción social, cultural y con todos problemas o no problemas o no problemas, o sea, entonces es un contacto muy vivo con la gente, esto quiero decir. Increíble, sí, todo el tiempo. No siempre en los seminarios hay, porque no tienen este contacto algunas veces tan vivo con las comunidades. Aquí es nuestro comedor. Dime una cosa, Francesco, la vestimenta representa, simboliza algo, él es argentino, ¿no? Sí, tenemos un argentino, los obispos de Tierra Santa. ¿Quiénes son arzobispos de Tierra Santa? ese es el patriarca latino de Jerusalén, el arzobispo griego católico y el arzobispo maronita. ¿Por qué? Porque otra característica de nuestro seminario es que tenemos seminaristas de varios ritos de la iglesia católica, no solamente latinos, como yo, sino que tenemos también gregos católicos y maronitas en este seminario. Mucha tolerancia, mucha... ¡Ay, qué lindo! Y aquí ustedes comen. Sí. Con qué vista. Y esa es una foto de la última cena, ¿no? Sí, la última cena siempre pintada por Kiko, que es el mismo... Sí, el candelabro. También el juicio universal que monta la pintura. Muy bien. Hermoso, hermoso. Francesco, padre Francesco, le quiero dar las gracias por la visita. Ha sido un honor, una bendición, miles de gracias por su tiempo. En nombre mío y en nombre de las miles de personas que van a ver este lugar, quiero decirles que voy a... quiero poner algún contacto, alguna... la gente que se quiera contactar con el lugar, con usted o con esta institución, vamos a brindarles la posibilidad. y si usted quiere decir algo así para redondear y terminar la visita... Gracias para mí, ha sido una verajá. Muchas gracias, Sergio. Te sigo en YouTube. Un abrazo a todos y que es tan importante que personas como Sergio y como intentamos hacer nosotros obviamente que somos de verdad puente de reconciliación y de paz porque se necesita no solamente en esta tierra sino en todo el mundo. Es verdad, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me están reconociendo. ¿Qué están de paseo? ¿Están filmando? Sí, estoy filmando. Vi, 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 vi. Estamos... No pongas esa cara porque yo sí lo digo. Somos de la... Olé y de Arsili. ¿Ah, sí? ¿Y conocen el canal? Sí. ¿Sí? ¿Les gustan las cosas que se publican? Sí. Bueno, nosotros ya tenemos... ¿De dónde son? 30, 35 años. Ok. De Argentina. No, de... Ah, de... ¿Qué tal el lugar lindo para visitar? Sí, personal. ¿Sí? Ok. ¿Quieren mandarles saludos a la gente que nos está mirando en el canal? Con mucho gusto. Cuidado el escalón. Decirles... Hola. Bueno, te veo siempre a vos. ¿Cómo te llamás? Ricardo Rosendit. ¿Y qué te gusta? Me gusta porque estás en muchas cosas, porque abarcas muchos temas, porque tenés una mente abierta y puede estar con vos tanto un religioso como un laico como yo. Ya sé. Por todas esas cosas hace que tu trabajo sea más valioso. Muchas gracias. Felicito. ¿De quién? Ah, mi suegro. Ah, ok. Bueno. Muchas gracias. Muchísimo gusto. Cuando no pensamos políticamente, de todas formas, terrestres. ¿Yo no? No. Tenía, tenía. Genial. Ni deja ver. Increíble que la gente conozca al canal este. Y bueno, ahora, ahí está por venir el padre Franchino. Sí. Oh, hay mucho gusto. ¿Qué me están cargando? De verdad. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Eider y ya somos fotógrafos y fotógrafos. ¿Cómo me reconocieron? De YouTube. ¿En serio? ¿Conocen el canal? Los canales. ¿De dónde vienen? Nosotros somos de Askerón. ¿Viven en Israel? Sí, vivimos en Israel. ¿Y de qué origen? Perúano. ¿En serio? ¿Les gusta el canal? ¿Les gusta el material? Sí, acá están en el lindo lugar es lo que tú como presentalos, como lo explicas, de verdad. Muy, muy, muy calidad. Nos encantan. ¿Qué están haciendo aquí ustedes? Yo acá soy fotógrafoso. ¿Ah, sí? Sí, son bloggers. ¿Bloggers? ¿Qué página? Eder Mar 20. ¿Eder Mar 20? ¿Qué hacen? Hacemos consumidos los lugares, los mejores lugares para hacer fotos, para el paseo. ¿En español? Picnic en hebreo y también en español. Y los picnic fotos del Mayanot. Hablale a la gente, la gente va a ir encantada. Mayanot, picnic, Sato Piot, alcohol, kilómetro. ¿En español? En español, en español hablo. Los lugares más bonitos, elegantes para los lugares, quisieras. ¿Por qué no me invitas a hacer algo juntos alguna vez? No, no, no. ¿Sí? De verdad, pasear. Así te perdono la molesta, que me acabas de molestar. No, de verdad. Buenísimo. ¿Qué vinieron a hacer aquí? Nosotros acá vinimos a recomendar ese lugar y hay gente que viene a pasear, a conocer. Muy lindo. Nos gusta mucho. Y, Sergio, muchas gracias a ti por conocerte y la próxima. Me gusta mucho esto que yo y quisiera. ¡Ay, qué lindo! Me dieron una sorpresa. Bueno, espera, voy a parar de filmar. Estaba esperando a Francesco. Estaba esperando a Francesco. Estaba esperando a Francesco. Estaba esperando a Francesco. Estaba esperando a Francesco.